¡Suscríbete! ¡No se puede navegar con vela! ¡Mástil abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más velas! ¡Mira! ¡Ahí hay un fuerte! ¡Suscríbete! ¡Me atacarán en cuanto me vean! ¡Eh! ¡Contrólate! ¡A la batalla! ¡Nos harán nada de ti! ¡Nos harán nada de ti! ¡Lócate esto! ¡Seguid presionando! ¡A ver si esquivas esto! ¿Arcos listos? ¡Fuego! ¡Seguid presionando! ¡Seguid presionando! ¡Seguid presionando! ¡Prueba caiga! ¡Bulg alot texto! Descubre en seguridad bara- ¿La equipa podemos paga allá? ¡Yo no se espe es muy largo! ¡J�� dip Variación! ¡No a todos! ¡Seguid presionando! Se realmente me atrasHAHA ¿Fuego? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Oh, cuanta crueldad! ¡Endliga era, get up! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquiremos el cuerpo! 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 ¡Aquiremos la espalda! ¡Aquiremos el cuerpo! 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 ¡Aquiremos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ven aquí. Ah, can I hear that? 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 Ah, can I hear that?